Miren, traje mi álbum de la banda. Y bueno, también dejé por aquí una página en blanco, por si algún día nos volvíamos a juntar. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pero puedo entender perfectamente a las menos afortunadas. Eres maravillosa. Eres una mamacita. Soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? No se supone que tú tienes la entrada prohibida. Es igualitazo, ¿eh? Soy tu esposo, ¿no? Soy tu manager. Vine a buscar lo que corresponde. ¿A qué? Un adelanto para el show, Barbie. Te recuerdo que estamos quebrados y necesitamos ese dinero más que nunca en la vida. El marido se quedó aquí conmigo. Gracias. Ya está bueno de estar complaciendo a Zoe. No sale de este camerino hasta que no se acaba el show, ¿entendió? Premoniciones. ¡Premoniciones! ¿Cómo están, chicas? Espectacular. Ay, bueno, yo con muchísima hambre. Como todos sabemos, hace poco estuviste en un largo proceso de rehabilitación. ¿Podría ser esto un detonante para ti tener que compartir escenario nuevamente con la mujer que robó a tu novio? Let go. Robert. Déjalo. Exacto. Sí. Ver que las premonitions somos todo menos un escándalo. Siente. Ya, ya. Lo importante es el presente. ¿Quién te has creído? ¿Cómo te atreves a arrebatarme mi álbum así delante de todo el mundo? Por si no te diste cuenta, la entrevista fue un fracaso. Si no hubiera sido por mí, eso hubiera terminado en un desastre. Tal vez tienes que dejar de vivir en eso. Haz vueltas. No borracha que hicieron una botella por 20 años. ¡Dómelo! Sí, le voy a dar una cucharada de su propia medicina. ¿Qué vas a hacer? ¡Tarán! ¡Clic! ¡Esto es guerra! Ella ni sospecha que estás aquí. Muy bien. Así que el show va. Fíjate que alguien te trajo un regalo, un admirador secreto. Estas frases deliciosas que me encantan. Disculpame, no pude resistir. Esa frase es de él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Ah! ¡Yo sabía! ¡No sabía que él estaba aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Olé, la alergia. Ódulo. Jenny. Jenny. Los chocolates tenían fresas. La última página del álbum de Jenny. De ustedes depende lo que se va a escribir ahí. ¡Está bonita! Es mi amor, es ritual. Es que no, no creo que... Yo también tengo mi ritual. No. No quiero que te acerques más a mi marido. Uy, no te preocupes. Yo te lo regalo de cumpleaños. No, 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 no. Esto no te puede estar pasando. ¡Esto es mi herida! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Miren, los... Los aman. Después de todos estos años, lo que más me dolió no fue perder a Benicio, fue tu traición. Perdónenme las dos. La verdad es que con ustedes yo he pasado los mejores años de mi vida. ¡No, no, no, no!